¿Qué es el tema de la tecnología y la información? Pero en los últimos años se ha acentuado porque la tecnología ha cambiado mucho. Y entonces ya hoy en día no necesitas programadores, lo que necesitas son ejecutivos que ayuden a la empresa a conseguir la mayor cantidad de información necesaria para que la empresa pueda tomar las decisiones adecuadas. O sea, es un tema incluso de gestión de la información. Así es, de gestión de la información, porque hoy en día lo que se necesita es una información más digital. Ok, el segundo tema es... El segundo es el de operaciones, o sea, el Perú no es un país que sea productor de bienes transformados. Entonces cada vez que pones... si tú quieres poner una fábrica y quieres encontrar gerentes de producción, gerentes de operaciones, te resulta muy difícil porque no hay. O sea, en los últimos años se ha acabado... cuando se abrió el mercado en el Perú, se cerraron muchas las fábricas. Se comenzó a importar todos los productos terminados. Entonces, ¿qué ocurre? No se han formado generaciones de gerentes de producción o operaciones. Claro. Entonces hay que traerlos de fuera. Eso es interesante. Comercial debe ser por una razón parecida a lo que usted... Los comerciales es básicamente por la competencia. O sea, si el mercado... Ah, el sector está creciendo mucho. Los sectores están creciendo muchísimo. Recursos humanos es porque es un área relativamente nueva también, ¿no? Recursos humanos porque ya muchos empresarios se dieron cuenta que su éxito depende de la gente. Pueden tener la mejor maquinaria, pueden tener mejor producto, pero si no tienen la gente que opere esas maquinarias y que venda los productos, simplemente su empresa no funciona. Los resultados los obtiene la gente, no las máquinas. Y ustedes pueden ver, para poder pasar a la siguiente lámina, ventas, marketing, contabilidad y las siguientes áreas... Lo más fácil es conseguir legal y logístico. Legal y logístico, claro, que es... Sí. Abogados ahí... Sí. En las universidades se forma bastante. Así es. Vamos, por favor, a la última... Vamos a la última, al índice de rotación por niveles. Ahí está. Estamos hablando... Bueno, eso demuestra nuevamente lo que estábamos hablando. El problema está, sobre todo... Los niveles técnicos y operativos son los que menos ganan. Entonces esas personas por 20 soles más, 30 soles más, dejan el trabajo. Ahí es donde la rotación... Ahora, pero los sueldos que uno ve, por lo que se explica en los medios de los técnicos operativos, han subido significativamente en el mercado. Han subido. Imagino que no es por 20 o 30 soles, ya es por 200, 300, 500 soles de la renta. Por 20, pero por ejemplo, ICA era una región con empleo pleno. Y cuando comenzaron a construir la planta de Melchorita, los soberanos que trabajaban en las haciendas, ¿no? En la agroindustria se fueron todos a trabajar a estas plantas. Entonces, si se iban por tres o cuatro veces temporalmente. Ah, si fuera la mina, bueno. El segundo era mandos medios. Sí. ¿Eso qué tipo de ejecutivos son? ¿Son gerentes? No son gerentes. Son jefes, supervisores, que también están... En estos dos niveles, el sueldo es muy importante. En los mandos medios y en la alta dirección. Así es. Ahí el suelo es determinante. En mandos medios y en técnicos y operativos. Ah, ok. El suelo es lo determinante. Eso era más importante. En el caso de la alta dirección. En la alta dirección, más importante es el interés que tengas en trabajar en esa empresa. Lo atractivo que resulte la empresa para ti para trabajar. ¿Cómo es tu jefe? ¿Cuál es el estilo del liderazgo de la compañía? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía? Si estás alineado con los objetivos de la compañía. Así es. Y por eso es que se habla que el grupo Interbank no es el que paga los mejores sueldos, pero sin embargo la gente tiene una interés muy alta. Tiene rotación baja porque ellos se preocupan, invierten mucho en entrenamiento, en desarrollo de la gente. Ok. Muy bien, señor Cubas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Con este estudio. Espero que haya sido de utilidad. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, eso fue todo por hoy. Mañana estará con ustedes Luis Alexis Sánchez para cerrar la semana con Punto Económico. Comigo será hasta el próximo martes. Que les vaya bien. Gracias.